Cabeza este amor Es la vibra levantado de la puerta de tu casa Parche el corazón, si eres vivo de milagros Pues te sobran los bolichos para seguir esperando Aunque se quepó más diario Que es mentira la verdad cuando se quiere es como te amo Oh no, oh no No es tan fácil aceptar que te duele la cabeza de este caso darle vueltas No hace falta explicación esta novia lo que pasa que hasta un ciego puede verlo En tu cama hay un vacío y tus sombras no alivio Que en las noches solo ruegas pa' que te llegue el olvido Ven, ven conmigo Yo deseo hacerte feliz Ven, que el destino tiene algo elegido para ti Yo te ayudaría a sanar las heridas con jamón Con caricias y con besos que he guardado en un cajón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón Yo te ayudaría a sanar las heridas con jamón Con caricias y con besos que he guardado en un cajón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón Tú te ayudaría a sanar las heridas con jamón Con caricias y con besos que he guardado en un cajón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón No te apures que hay remedios caseros para sanar el corazón